Que Dios te juzgue, te castigue o te perdone Que el sol te abrace o te niegue su calor Y que la estrella que radiante te persigue Brille más fuerte o se apague solo Dios A Dios le dije muchas veces ya mi queja Lo que me duele tus infamias a mi amor Y vi el milagro ya tu amor reír me deja Si tengo fuerzas pa' olvidarte solo Dios Te di del alma lo más grande y más preciado Mi sentimiento, mi fe, mi devoción Y hasta la vida sin pensar te hubiera dado Que al fin y al cabo te había dado el corazón Ya ni te sueño ni llorándome desvelo De vez en cuando tu recuerdo es un fulgor Y te maldigo, mi castigo pido al cielo Se está muriendo con mi amor este dolor Ni te perdono, ni te odio, ni te quiero Y creo que el mundo como ayer es de los dos La paz del alma no se compra con dinero La paz del alma la regala solo Dios La paz del alma no se compra con dinero La paz del alma no se compra con dinero ¡No!